Hola estudiantes de séptimo grado. Seguimos estudiando las variables y las expresiones, esta vez en la página 44 del libro del estudiante. El objetivo de esta clase es expresar la división de expresiones algebraicas como una fracción. Recordemos un poco. ¿Cómo podemos escribir 5 entre 2 como fracción? Correcto. 5 medios. ¿Qué nombre recibe el dividendo? Muy bien. Numerador, que en este caso es 5. ¿Qué nombre recibe el divisor? Bien. Denominador, que en este caso es el 2. ¿Cómo podríamos escribir a entre 5 como fracción? Acompáñame y veremos. Miremos el ejemplo 1.10. ¿Cómo podemos expresar a entre 5 y a más b entre 5 en forma de fracción? Sin olvidar que los paréntesis agrupan la operación de a más b. Solución. Ahora, a entre 5 como fracción es a quintos. También podemos escribir a quintos como un quinto por a. Y esto es aplicando la regla convencional del producto. Entonces la respuesta es a quintos es igual a un quinto de a. Si omitimos el signo por. Ahora, a más b entre 5. Sin olvidar que los paréntesis agrupan la operación de a más b. Al escribirlo como fracción de a más b. Al escribirlo como fracción queda entre paréntesis a más b quintos. También se puede escribir como un quinto por a más b. Sin olvidar que los paréntesis agrupan la operación de a más b. Y esto es aplicando la regla convencional del producto. Entonces la respuesta nos queda un quinto de a más b entre paréntesis. Omitiendo el signo por. Ahora observemos el ejemplo 1.11. En la expresión 3 por a más b entre 3 omita el signo por y el signo entre. Solución. Omitiendo el signo por tenemos que 3 por a es igual a 3a. Una división se puede expresar como fracción b entre 3 es b tercios o por la regla convencional del producto 1 tercio por b o 1 tercio de b si omitimos el signo por. Entonces la respuesta sería 3a más 1 tercio de b. Datos importantes. Las divisiones podemos escribirlas como fracciones. Podemos eliminar de 2 por a el signo por y escribirla como 2a. Una división se puede escribir como fracción. Entonces a entre 2 se escribe como a medios. Y por la regla convencional del producto se escribe un medio por a. Y si omitimos el signo por el resultado es un medio a. Ahora vamos a desarrollar la tarea de forma ordenada y correcta en el cuaderno. El ejercicio 1.9 Escriba como fracción las siguientes expresiones algebraicas. Primera actividad. B entre 3. Segunda actividad. 3 entre b. Tercera actividad. X entre y. Cuarta actividad. Entre paréntesis. X más y. Entre 4. Ejercicio 1.11 En las siguientes expresiones algebraicas. Omita los signos por y el signo entre. Primera actividad. 10 por m más n entre 5. Segunda actividad. X entre 2 menos y por 2. Entonces la división es una expresión algebraica que se puede escribir como una fracción. Recuerda que A entre B. A se llama dividendo y B se llama divisor. O también A numerador y B denominador. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!